Fue el secretario de educación de Córdoba, Leonardo Rivera, quien informó que el plan de alimentación escolar departamental estará en operación en la segunda semana del mes de marzo. El contrato que aplica para 27 municipios no certificados y que están bajo la administración de la gobernación solo se pudo adjudicar el pasado 28 de febrero. Los estudiantes regresaron a clases desde el pasado 24 de enero y ya completaron un mes sin ese beneficio. De la misma manera anunció el funcionario que invertirán 5 mil millones de pesos para mejorar infraestructura de los comedores escolares y cocinas. Ese proceso está en licitación, explicó.